Yo creo que al final, en mi opinión, como aficionado dentro del campo, el primer tiempo que he jugado, creo que a pesar de 4-0 no hemos hecho un mal partido, sinceramente. Yo creo que la clave está en meter la pelota, no meterla. El Barça al primer tiempo ha sido muchísimo más efectivo que nosotros y nada, te vas destrozado porque, bueno, yo creo que hemos competido bien con ellos. El primer tiempo hemos pedido meter dos o tres goles fácilmente y nada, por circunstancias así no ha sido y el Barça, la primera que ha tenido, no la ha metido y, bueno, al final empieza un poco contracorriente y nada. Y la verdad que, nada, te vas un poco destrozado por los cuatro goles que te ha metido, pero quizás no nos hemos merecido, ¿no?, o perder por 4-0. Está muy bien todo esto de hablar y tal y porque nos han metido cuatro, pero yo creo que el equipo ha tenido bastante personalidad el primer tiempo y simplemente es eso, ¿no? Al final esto es un juego que el que metas a la pelotita es la red es el que gana y, bueno, ellos lo han metido. Nosotros hemos tenido personalidad, hemos estado bien cerraditos, hemos tocado el balón, hemos tenido nuestras ocasiones claras, nos las hemos metido y al final, pues bueno, al final Barcelona, sobre todo, que es uno de los mejores equipos del mundo, nos han vacunado, ¿no? Mira, sinceramente se siente jodido, ¿no?, se siente jodido porque, sobre todo, te metes tres goles en un partido que creo que el Sevilla no ha sido, o sea, yo creo que el Sevilla ha tenido personalidad, juega muy bien, ¿no?, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Realmente, pues te sientes frustrado, te sientes impotente porque ver que ha tenido tantas ocasiones en el primer tiempo y no ha hecho ningún gol y después en ocho o diez minutos te hace tres goles, pues bueno, pero bueno. Sí, ha sido con personalidad, pero bueno, al final lo que está claro y lo que es claro que iba 3-0 y, bueno, no es difícil nos remontar aquí en Barcelona contra el Barcelona un 3-0.